Como yo, eres parte de este lugar En la mazmorra oscura, perdón Y la verdad es que me pareció más fácil Que el primero que me encontré En dicha mazmorra, así que bueno Bien, lo que dije ayer Voy a quitar a estos Lo que dije en el último vídeo Fue que En este vídeo, lo que haríamos Sería volver al patio Y con la llave verde Que conseguimos, pues abrir la puerta Y ver que hay detrás, vale, y eso es lo que haremos Pero, he de decir que Esta mañana he jugado una partida He matado al jefe Que había aquí en la foresta, a la bruja Y me ha aparecido ahora el cañón Y al mirar el mapita He visto que aquí Me ha aparecido un nuevo jefe Vale Ahí lo veis, derrota Al guardián caído En una misión mediana Cuando yo esperaba y creía que la condesa Era la última jefe del DLC Así que vamos a entrar, como dije Con la llave verde Exploraremos las ruinas del patio Y evitaremos que se escape Que el guardián se escape O al menos eso intentaremos Y si lo conseguimos Pues nos darán Este objeto Un pacto de sangre que es paralelo Ocultista Más velocidad, más daño, etcétera Dependiendo de la antorcha Y Nueve emblemas Más nueve mil de oro Tengo que ver Con quién voy Voy a cambiar un poquito, vale Hoy voy a llevarme Al cazar recompensas Vamos a hacer un poquito de cambio Para que no veáis siempre En los últimos vídeos Al mismo equipo Aunque me va muy bien Intentaremos cambiar Nos vamos a llevar a Dismas Que también va fenomenal El ocultista Si es posible A ver si lo encuentro Aquí está Sí Uy no, perdón Un momentito Vale, vale El ocultista murió Es verdad El ocultista murió Y el que tengo ahora Es de nivel 5 Por tanto Me llevaré A A Una Vestal Para la curación Esperad un momento Para la curación Este fuera Y Necesitaría A ver Que más O me puedo llevar Al bufón Para el tema estrés Vamos a Al bufón Lo vamos a Vamos a repetir Con el bufón Yo creo O si no A malevil A ver si se puede meter En la tercera posición Primera Segunda Y Este A ver Primera Segunda Tercera Aquí solo primera Cuando use Avance del duelista Bueno Vamos a poner este aquí Y nos vamos a llevar A malevil Vale Repetimos con Con el flagelante Que me va bastante bien Y Les vamos a meter aquí Un poquito De avalorios A ver Vamos a ordenarlos Primero por personaje Como siempre Más daño Cuerpo a cuerpo Este se Se lo pongo siempre El El hielmo hiriente Y Algún otro Random Le podemos subir La vida Con este Con la corazón De carne Con el corazón De carne Perdón O Le podríamos Meter Este le da más daño Por esfuerzo No me interesa Yo creo que Yo creo que Yo creo que A ver A ver A ver No es que no quiero Más daños Por esfuerzo La verdad Que podemos ponerle Como veis ya todos Están sanados Ninguno tiene Maldición carmesí Porque matamos a la condesa Y se les ha ido a todos Más velocidad Frente a chupa sangre No estaría mal Más daño Frente a chupa sangre Venga Este mismo Flagelante La capucha La capucha A ver Cual capucha Podemos poner Vale No me interesa Va Subiremos La vida máxima 46 Y las habilidades De curación Como siempre Con la gargantilla De la resurrección Que me va Fenomenal Veremos Bandolero Dismas Si os acordáis Este es el bandolero Primero que nos dan Al empezar el juego Sigue vivo Le meto la funda evasiva Que le da Eso Evasión y velocidad Y la hebilla No me acaba de gustar Porque le da más daño Habilidades a distancia Pero le quita daño Habilidades cuerpo a cuerpo Y tengo Dos y dos Así que le meteremos Este Que solo le da más daño A las de distancia Y por último Vestal Que como siempre O como prácticamente siempre Como no va a daño Sino que básicamente Es para curación Le meteremos Eh A ver El pergamino Si Y El tomo Perfecto Bien Y vamos a entrar Al patio Como os decía Para ver si Encontramos al guardián caído Vale Venga Vamos allá La misión Como veis Ya no es épica Gracias a dios Porque las Las últimas Que hemos hecho En el patio Si lo eran Y era Apabullante el tema Al menos Bueno Esta vemos que es mediana Así que más o menos Sabemos Tenemos mucho dinero Normalmente en una mediana Me llevo 12 más 12 Vamos a hacer lo mismo Tres palitas Como no sé que me voy a encontrar Es el patio igual Deduzco que chupa sangre Es como siempre Pero No sé que me voy a encontrar Con el guardián Así que venga 6 antídotos Todas las vendas Posibles Un par de llaves Que ya sabéis Que nunca las uso Vamos a llevar Los 8 antorchas Y de momento Sangre No necesito Pero Por si acaso Me llevo 6 Vale Venga Creo que me he olvidado De mirar las habilidades Y estaban colocadas Correctamente Activadas Quiero decir Correctamente Ahora lo miramos Si me da tiempo Porque no sé Si voy directa A jefe o como Vale Tenemos patrulla De momento Perfecto Vamos a ver Lo de las habilidades Que os decía Vale Correcto Esta no la suelo usar Demasiado Bueno da igual La vamos a dejar igual Que esto me lo sé Así de memoria Bien Y también Todo perfecto Ok Vamos abajo primero A ver que encontramos Bien Empezamos bien Con buen botín Poca cosa nos va a quedar Por hacer Cuando terminemos Con el guardián Si es que conseguimos Encontrarlo Que supongo que sí Eh Quizá haga una serie Más adelante De la mazmorra oscura Ya veremos Pero de momento De Crimson Cur Ya lo tendríamos Nos faltaría Montar un par de edificios Y ya Ya lo tenemos acabado Vale A ver Voy a activarme A ver Claro Si me activo esto Y me pongo primero Este se va para atrás Este también Este sí que podría atacar Pero Este no Esto está mal visto Vale Pues voy a intentar Disparar aquí Sin que se mueva De momento Como siempre A por el Criado Primero A ver Vamos a usar Cazarrecompensas Que ya digo Que últimamente Lo hemos usado Poquito Como veis Tiene gancho Que aturde Marca de la muerte Que señala Vale Y baja la protección Y luego tiene Remate Y recoger botín Con remate Hace más daño Si está aturdido El enemigo Y con recoger botín Más daño Si está señalado Vale A ver como van De aturdimiento Vamos así Vamos a probar El ataque Del cazarrecompensas Si lo aturdo Vale Bien Bueno No me ha dado tiempo Ok Vale Nos cargamos A este Nos quedan Estos dos Veinticinco De vida Cada uno A ver Voy a intentar Aturdir De nuevo A ver si Ahora también Se consigue No Bueno Al menos Ha sido un crítico Y nos ha bajado Un poquito el estrés Que siempre va Va bien Perfecto Bueno Bueno ya echaba de menos Grabar alguna misión En el patio Que no fuera Una épica Se agradece Vamos a curarnos Un pelín Bien Veinticuatro Perfecto Al tope Y a ver Y a ver si Lo matamos Perfecto Con este Vale Pues venga Primera batalla Terminada Guay El tapiz De yute Que vale 4500 Interesantísimo Y he metido Una antorcha Porque si Vale Volvemos Para arriba Bueno Como sabéis En el patio La antorcha Lo que mete En este caso No se si lo van cambiando Que ahora mismo Es precisión Vale Para el siguiente combate Es que va habiendo Pequeñas actualizaciones De vez en cuando Yo siempre he dicho Que me parece Que actualizan Los nombres De los enemigos También Porque de repente Las arañas Se llaman arañas Y después Escupidoras Pero bueno A lo mejor Solo está en mi cabeza El tema Vale Aquí que era Esto Vale Aquí te lo recuerda Si os acordáis Aquí debajo Nos señala Cual es el objeto Que debemos usar Si ya Anteriormente Lo habíamos usado Vale O sea que no hace falta Tener memoria Y se agradece Venga Empezamos a comer Y volvemos Bueno Llegamos a una sala Vacía Nos daces Un poco de patrulla No Bueno Pues seguimos Supongo Que el jefe Estará aquí Si es un jefe Como los de toda la vida Vale A ver Cuidado con la cortesana Vamos a meterle A ella Que ahora Me da miedito Porque no tenemos Al ocultista Para bajarle El daño Y me da Miedito Bueno Ya la han protegido Mira Vamos a meter esto A ver que pasa A ver A este de aquí Perfecto Crítico Me tiro para adelante Uno Y flagelante Es lo que he dicho antes Supongo que en tercera posición No puede hacer mucha cosa Pero como sabéis Luego el El Bandolero Perdón Tiene una opción Una habilidad Para volver uno atrás Así que la vamos a usar En cuanto podamos Veamos Golpe A ver si lo mato Más de ocho Bien A ver si aturdimos A ver A este imposible A este podemos probarlo Podemos intentar A ver Vale Bien 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 Ya está bien Que nos quiten vida Al flagelante Acordaos que cuando Cuando tenga la mitad O menos Podrá curar A saco A A otro compañero A ver En este caso Bueno No está muy mal Pero podemos curar Al cazar recompensas Y a él Al tope Perfecto A ver Me voy a poner Otro adelante Y luego me iré Para atrás Como he dicho Bueno Primero ya Con la maldición Lo intento Aunque Yo creo que es imposible Vale Buena A ver si le dan Un golpecito Al bandolero Y se lo devuelve Sería Estupendo Vale Pues me voy Para atrás Pasa que a este No le voy a tocar A ver si le da Se supone que tocará Al criado Cuando dispare Vale Ya ves 27 Genial Y Ya lo tenemos Perfecto Píllalo todo Sangre Suerte que he cogido Aunque aquí ya veis Que nos sueltan un poco más Voy a desechar esta De momento Con 6 Creo que tenemos suficiente Y nos colocamos Perfectamente Como al principio Venga Vamos a seguir Hacia el guardián caído Aquí si le metíamos Esperad Aquí lo veis Si le metemos la pala Dice que nos da dinero Pero nos da leña Más leña Bueno Teníamos una No estaquea En la otra No creo que me tenga Mira No creo que me tenga Que parar dos veces La verdad Es mediana Pero no es exageradamente larga Bien Patrulla Interesante Vale No tenemos a nadie por aquí Ni nadie Que raro Que no haya nadie En las salas De momento Una Paramos aquí Tenemos una Una trampa Puede desarmar El cazar recompensas 100% Perfecto Y un objeto Pues que no tienen Muchos 3 2 11 Venga Esta tiene más Metele Y se te va todo Perfecto Salita con nada Y a la siguiente También Igual Salita con nada En principio Voy a hacer la técnica De siempre De cualquier jefe Es acampar En la sala Justo antes de llegar Yo Como no me la líen Muchísimo Yo diría que el jefe Está aquí O sea que cuidado Pero no me quiero fiar Tampoco muchísimo Porque ya sabemos Como son esta gente De Red Hook Venda por aquí Que me daba Vale Buena Si me lo quedo Vamos a hacer huequecito A lo mejor Aquí mismo Esto valía 300 No me hace falta En cambio Si me hacen falta Retratos Emblemas Etcétera Para construir Edificios Vale Bueno Es interesante Que nos den Bueno Pues mira El jefe está aquí En lugar de aquí Que es donde yo decía Vamos a ir por aquí arriba Y hasta aquí Sin ningún obstáculo En medio Bueno obstáculo Quiero decir batalla Perdón Obstáculo sí Aquí tenemos uno Pero ya vamos bien equipados Con la pala Así que perfecto Seguimos Comida tengo Guay Bueno veremos Como es el jefe Porque bueno Ya sabéis Que en el patio No tenía ni idea De ningún jefe De nada De como funcionaba Ni como era Y Creo que Ay a ver A ver A ver Si 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 Lo dicho eh Me voy a parar aquí Venga Vamos a usar 4 de comida Ya va bien Suficiente A ver Bueno bueno No tengo No tengo el Ay no tengo la habilidad De Hostia Espérate No lo puedo cambiar Ahora que putada eh No tengo la habilidad Activada de santuario Que es para evitar Las emboscadas Pues cagada Cagadísima Vamos a meterle A un compañero Más evasión Y más precisión A quien A este Con el bandolero Más evasión Más daño Uff Menos mal Que el bandolero Tiene El sentido Del bandido Y evita Las emboscadas Vamos a usarlo Por supuesto Esto Nada de nada El flagelante Más daño Más daño Frente a tamaño 2 Suponemos que el jefe Será tamaño 2 Puedo usar El desmantelado Planeado O si no Meterle A astucia Sin parangón Para Que le entre Más evasión Y velocidad Y más daño Y precisión Venga va Metemos esto Y que nos queda Un puntito Hay alguno Con un puntito Si Hay este Que es sanar Enfermedades Pero no tenemos Y aumenta El esfuerzo En 40 No Pues vamos a Descansar En principio No nos emboscan En principio Bien Y vamonos Hacia El ultimo Supongo Jefazo El ultimo Deduzco No lo se Vale No me he llevado Hierbas O no se que he hecho Con ellas Y no le puedo quitar Ahora El El debufo este Bueno Nos vamos Nos vamos a tomar Una antorcha Un agua bendita Antes de entrar Y poco más Venga Metele Una antorchita Aquí Te quedas limpio Bien Y antes de entrar Un agua bendita Por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y una En la bestal Y les metemos A todos El bufo este De la precisión Y poco más Puedes comer un poquito Tú estás perfecto Los otros también Así que venga Estamos colocados bien O no Si Pues vamonos A ver que Que encontramos Ahí dentro Buah Guardián del jardín Vale Vamos a ver Protección de tener Un huevo 50 Porque es de piedra Es una estatua Vale 50 Velocidad 3 Evasión 0 Ya veis las resistencias A todo Esto el cuerpo Luego tenemos El escudo Con resistencias Al tope también Y protección De 60 Y además Está protegido Aquí Ah vale Está protegido Por el escudo Vale bien Y luego 40 aquí Oh Calla Cantería Cantería Ostras Llevaba preguntándome Vídeos y vídeos Que significaba Un avalorio Que conseguí Que era Más daño Frente a cantería Pues no lo sabía Sabía Que era para este Bueno Ya lo sabemos Si nos mata Volveremos con ello Equipado Vale Venga a ver Vamos a ver Me voy a meter Primero Esto hace más daño Señalado No sé que meterle Me voy a meter daño Aquí a ver que pasa Venga va 9 Poquísimo Claro Buf Este no me va a valer Demasiado Ya lo sabremos Para si tengo que volver Porque sangrado Evidentemente no va a meter A ninguna de las 3 piezas Y daño Poquísimo A ver si podemos romper El escudo No sé si hago bien A ver Porque si le doy A este No lo va a tocar Por la protección Así que dale Al escudo Vale Quizá deberíamos Voy a probar De señalar A ver si le entra La señal Le entra Vale Escudo del cielo Empieza él Nos lo tiene encima ¿No? Bueno vale Ha subido Ahora va a bajar En breve va a bajar El escudo Ya veréis Vale De momento no Bien Sigue Bueno Sigue como si estuviera aquí Pero no puede tocarle Vale Porque no está Bien Damos a él Vale Crítico Perfecto Que putada eh Que lo había señalado Y ahora se ha pirado Bueno dale a este Vale Vamos a curar un poco El sangrado Por aquí Buena 15 no está mal Bueno preparaos eh Porque el escudo Viene en breves Me lo temo Que podemos pegarle aquí De nuevo Venga Poquito Pero bueno Algo Ahí va Alimentar la tierra Dos hostias a los dos Vale Una la ha esquivado Perfecto Resistimos Maldición drástica Uf 18 y 12 Míralo Ya ha vuelto Vale A ver si me da tiempo A pegarle Un buen golpe Con este nada Será con el otro Vamos a curar Va Es que no se Se aturdir Es que es imposible Es que no hace ni falta Que lo intente Poquito a poquito Ahora si eh Con señalado Tengo que darle Ahí Y meterle más daño 10 solo Escudo del cielo De nuevo Bueno Para la próxima Lo he dicho Nadie que meta Sangrado Alguien que quite Protección Y básicamente Eso Que quite Protección Vamos a empezar A atacar A la mano De detrás Que solo tiene 54 de vida A ver si hacemos Algo Muévete Es una pérdida De tiempo Si este se mete Delante Y este se pone Detrás No hacemos Nada con este Vale Ok Además me mueve Me aturde Y de todo Pues me parece Un poco más chungo Que la condesa La verdad Vamos quitando Vamos golpeando Aquí delante Ya le queda Solo 26 A ver si conseguimos Romperlo Y que no No reaparezca También me temo Cosas así Con Ya digo Con esta gente La mala idea Que tienen Los de este estudio Vale 23 de vida Venga Seguimos Bueno Ahora se va No pasa nada Ya volverá Ya volverá Y tanto Justo se me ha ido Ahora el La estocada Tú Dale De nuevo A ver Tendré que Voy a curar Voy a curar A este Al flagelante Le va a caer El escudo del cielo En brevísimo Bueno 6 y 5 Nada Poca cosa Aunque me mete La sangre De momento Tenemos 6 6 vendas Poder 12 y 18 A ver 17 de vida Vamos a curar No sé De nuevo A ver ¿Cuánto tienes De vida Tú? 24 25 A este A este Que tiene sangrado También Que le suba Al máximo Vale Que lástima No poder Bajarle La protección Dale 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 A este A saco Con el escudo Venga Llévatelo Al cielo Que la próxima Me lo cargo Un momento El brazo Se ha curado Ah no 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 Que susto Pensaba que lo había curado El trocito Este No 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 Calla Calla Voy a tener Que señalar A este Si Vamos a señalar Próximamente Al cuerpo Y así Con el cazar Recompensas Le pega más Buena Buena Buenísimo Vale Se entra un montón De De estrés Venga va Devuélvemelo Perfecto Sigue con 11 Vale Pues a ver Si me lo puedo cargar Ya en el próximo turno Cuatro Dos Bueno En el próximo No va a ser Le quedan 5 De vida Tu le puedes dar O que Le quedan 3 Joder Lo va a volver a subir Ojo Cuidado Que lo va a subir Otra vez Ahí está Porque es lo único Que hace Vale Para arriba Perfecto Y ahora Cuidadito aquí Quiero venir Un poco Hacia delante Bien Vale Vale Te voy a curar A ti Primero Contigo Que podemos hacer Hemos dicho Que señalaríamos A este Dicho y hecho Vale O curo O le doy Hostia Creo que voy a curar Porque con un golpe Le quitaría muy poquita vida Y así al menos Los tengo todos Con Con el tope Bien Muy bien Ese Esa estocada Perfecto Bueno Ese ya sabemos Que siempre es negativo No problem De momento De momento no problem Vale Dale hostia grande Y vuelves Guachi Y ahora te Ahora me lo cargo Ahora ya En principio Me lo cargo Vale Una cosita menos Vale Por tanto Ahí está Cuando no tiene escudo Se le ha ido Evidentemente La protección Veamos A ver ¿Cuánto le metes? Bueno Un poquito más No está mal No sé si De entrarme ahora En la mano Eh A lo mejor Si eh Pasa que si me centro En la mano Luego que me hará Él Me da miedo Porque como veis Si me pongo encima Hostia Odio atemporal Cállate Que esto es nuevo Es que se ha potenciado Uh Mirad la aniquiladora Buah Venga Vámonos Vámonos Que me quedan poquísimas vendas Tú Diez Vale Vamos a curar Rapidísimamente Buena Buena Que mal de estrés Última venda Vale ¿A quién curo? A ella misma A ella misma Si se nos muere La hemos cagado Bueno Esto mira Me preocupa Relativamente Este ataque Este sí Que se vuelve Se vuelve a subir Ahí El daño Joder Nano Y la mirada Aniquiladora Cuidado Por favor 25 Le queda 100 de vida Y ha dejado De estar señalado Bueno Le meto con este Va a curar a todos Un poquito No quiere Me da igual Mejor Mejor Perfecto Buen crítico Flagelante Vale ¿Me vas a permitir Que cure Al cazarrecompensas? Bien Dismas Perfecto Dismas ¿Me permites? Sí Buena Bien 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 Perfecto ¿Cuánto tiene Hemorragia metida? Cuatro Hostia Que putada El daño Voy Toma Uy Calla 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 Que la besta Hostia Que la besta Le queda un punto Un puntito de vida A ver ¿Me meto estocada O qué? A lo mejor Me salva la vida La estocada Venga va Me la voy a meter Dale Vestal Tienes que curar A ti misma Flagelante Si le bajo un poco más La vida Podré curar a alguien De momento Si no No Hostia Calla Bueno Se la devuelve Vale Bien Bien Venga Pero ¿Cuántas veces Vas a meterte eso? Cuarenta Buah Ya está Tío Venga Va Buah Malevin Está a las puertas De la muerte Si Casi todos A ver Le queda sesenta A ver ¿Qué hacemos? Veamos ¿Qué hacemos? ¿Me pego un tiro O un tajo? Un tajo De nueve puntitos ¿A quién? A ti Te elijo a ti Que haces recompensas Y tú ves tal Y te curarás tú sola Espero Bien Cuidado Que ahora Tiene subido Mucho el daño ¿Eh? Te lo devuelvo Buena Cuidado de nuevo Bueno Ya me ha salido Uno bueno Por tanto Supongo Los otros Ya todos malos Esto es infinito ¿Eh? 50 Venga ¿Y no le caduca O qué? Fuana No No le caduca Me va a matar A todos No Dismas Que habíamos llegado Lejos Que putadón Ah mira Pues sí Pues dos positivos Vale Vale Ah que mierda Vale Tú tendrías que curar a alguien Hijo A ella mismo ¿No se deja? No se deja Venga ya Pues alcanzar recompensas Y tú Por favor A ti misma Vale A ver Que no es imposible Que tiene 35 de vida Solamente Hemos quitado 200 y pico Pero no sé Con este Es que con el próximo golpe Me mata a todos Ahí de golpe ¿Sabes? O sea 35 de vida 32 Mirad La mirada aniquiladora Mirad Mirad 34 23 Y 16 Pero ¿Qué se han tomado esta gente? ¿Qué se han tomado? Con esta solo puedo hacer que curar Tú sí que le vas a pegar un golpe Que va a flipar Venga va Quítale No sé 10 o 12 Va 7 Y con flagelante Básicamente curar También O sea El que pega aquí Es el cazar recompensa Solo Nadie más Uf Que se me muere Me cago en todo Tú Otro muerto Mira 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 Que se me va la mierda El Toma criticazo El flagelante se me va la mierda Uf Madre mía Madre mía Hostia No quiere que le cure Por favor Por favor Pues no sé Hijo Cúrate ti mismo O algo Vale Uf Uf Vamos que lo tenemos Yo creo que lo tenemos 14 de vida Un golpe y medio Y está muerto Bueno Cuidado con esto Cuidado Cuidado A ver cuánto se le ha subido ya 80 Venga Mira la bestal como muere Buah Pobre Sigue viva ahí No sé ni cómo Si es que lo tenemos Mírala Uf Pues nada Caza recompensas A pegar a lo loco Ja 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 Venga Pégale uno Guay Pégale uno Guay Va 6 Ahora solo 6 Joder Nano Odio O sea Por favor ¿Puedo volver a pegar Antes de que me la des tú? No Buah La última eh La última tirada Toma Ja 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 Calla que queda la mano Hostia no Que me lo he cargado En serio No te mueras No te mueras No te mueras Vale Uf Tío pero que mal ¿No? Bueno recogemos bandolero Recogemos bestal Flagelante Y relicario vergonzoso Por supuesto No quiero todo Si 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 A ver Que quitamos Vamos a quitar Esto Las antorchitas Y las llaves No Esto El antiveneno Ok Pues misión Completada No vamos a seguir Pero quiero mirar Una cosita Vale Evidentemente No voy a ningún lado Más Pues nos vamos Pues ya está ¿No? A ver si aparece otra O que pasa Últimamente Vaya Vaya suerte Tú Derrotando a la condesa Con dos Al guardián Con uno Buah Venga Tendré que Que lástima Lo de Dismas Tendré que pillarme Bandolero Flagelante Y Bestal Cuando me traigan En la En la caravana Pues bueno Yo creo que ahora Si que ya Ya lo tenemos Terminado ¿No? Veamos Primero Antes que nada Los que estáis Enfermos O sea Tú El único Vivo Osmond Por aquí Le quitamos El avalorio Y lo que decía ¿Viene alguien Interesante? Pues creo que no ¿Eh? Me queda Un O sea Un bandolero Ya tengo A dos De asaltatumbas Y ya tengo Dos Arbalesteras Así que no me pillo A nadie Y A ver El guardián Caído ¿Qué pasa? Que revive Suena ruinas Y ahorita que el guardián Escape Bueno es lo mismo Mata a un guardián Caído Campeón Mediana Igualmente Lo que pasa Que aquí te dan Una falange De tirano Para el bufón O sea Supongo que van Cambiando Los avalorios Que te regalan Bueno Vamos a dejar El vídeo aquí Me pensaré A ver si Más adelante Hago alguna serie De la mazmorra oscura Si vemos los Tres o cuatro jefes Que hay No me acuerdo bien Pero de momento La serie de Crimson Cur La vamos a dejar Aquí parada De hecho No sé si hace falta Volver a entrar A matar de nuevo El guardián O no O simplemente Se van Renovando Los objetos Si alguien lo sabe Que me lo deje Abajo en los comentarios Y lo dicho Vamos a dejar el vídeo Si os ha gustado Como siempre os digo Dadle a like Si no A dislike En comentarios Lo que queráis Se agradecen un montón Y nos vemos en la próxima serie Un saludo